I don't wanna be your lover, tengo negocios que hacer Big star, supernova, soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your lover, tengo negocios que hacer Big star, supernova, soy el paraíso hecho mujer Una gata mala boca de dulce de leche, mamacita la mafiosa jefa de la noche Shakey, shakey, mueve el bombón, una pobre diabla como Don Su man, tengo un flow zarpado, soy como un crimen organizado Yo lidero una combi selecta, una cara y una mente perfecta Nene, yo manejo bien de lotería, vuelo caro y vuelo en el avión de la jet set La rapera de la música latina, la que puso y la que pone de moda tu closet Irreferente, irracional, tengo un feeling que te tienes tan loca Ella se adicta a mi material, cuando me ve caminar se coloca I don't wanna be your lover Baby, I'm a supernova I don't wanna be your lover Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer Las uñas largas a filas Una figura excepcional Sangre divina Doy mala espina Calambre a los que tiran La mejor carne importada de Argentina Shakey, 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 llevo los billetes Estoy preparado, que me llegan en paquete Con la reina tienen que cumplir lo que prometen Tengo gusto cara y no me malinterpreten I don't wanna be your lover Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your lover Tengo negocios que hacer Big star, supernova Soy el paraíso hecho mujer Tengo negocios que hacer